Bueno, en primer lugar, comentar sobre el resultado de las elecciones autonómicas ayer en Castilla y León. En primer lugar, felicitar a los compañeros del Partido Popular de Castilla y León y especialmente al presidente Fernández Mañueco, Alfonso, por el gran resultado que se consiguió ayer, un resultado que ha dado la victoria al Partido Popular de Castilla y León, lo cual es muy satisfactorio. Que se está vislumbrando y se confirma un cambio de ciclo, se confirma una regresión en el liderazgo de Pedro Sánchez, porque no en vano es la tercera victoria electoral del Partido Popular en elecciones autonómicas. Lo vimos en Galicia, lo hemos visto en Madrid y ahora se confirma en Castilla y León. Hay que recordar que en esas elecciones el Partido Socialista ha pasado de ser la primera a la tercera, como pasó en Madrid y en Galicia. Sí, aquí en Castilla y León ha quedado la segunda, pero han perdido nada más y nada menos que siete escaños. Por lo tanto, muy satisfecho, muy contento, porque se está confirmando un cambio de ciclo político en España que está pasando por las autonomías, por las comunidades autónomas y el Partido Popular se configura como la fuerza de centro derecha prioritaria y ganadora de cara al futuro de las elecciones nacionales en España. Por lo tanto, muy contentos en ese sentido.